¿El que estábamos? Ah, sí, marioneta, muévete. Las únicas veces que lo dejo descansar son esas veces en las que duerme. Y ya ni eso, ¿saben? Ya ni eso. Muchas otras veces lo dejo ahí para saber qué pasa. Muy bien. Le obligo a estar despierto. El fondo es blanco, vale. El fondo es blanco. Punto pelota. Es como el planeta raposa, supongo. Pero no sé, es raro. La tecnología para viajar al espacio, pero no para hacer otras cosas. Mi volumen muy alto. Vale, todo listo. Llegaremos al fondo de todo esto, ya sé. Muy bien el fondo. A ver, repito. No me acuerdo de la revelación. Me acuerdo a mitades. Vale, me acuerdo a mitades sobre la revelación de esto. Creo que dije que iba a pasar esto por mi cuenta. Voy a hacer algo. Voy a, voy a, voy a... Simplemente voy a... Más movimientos. Simplemente voy a... Voy a huir hacia adelante. Básicamente voy a hacer eso y... Hagan como que nunca dije nada. Hagan como que nunca dije nada, ¿entendido? Borren eso de sus mentes. El consciente colectivo no va a funcionar ahora. Claro que sí. Cuando les decía que corrió... Bueno, ya. ¡Jubi! ¡Guau! No es broma, guau. Guau, Mr. Guau. ¡Ja! Bueno, no, sus disparos atraviesan paredes. ¿Qué es eso? Supongo que aquí sería el único lugar donde tendría sentido. Supongo que aquí sería el único lugar donde tendría sentido. Ya que es un tema de... El arma atraviesa paredes, señor. Ahora, ¿por qué raposas? ¿Por qué seres como, no sé, antropomórficos harían eso? Esa es una pregunta que nadie más responderá. Me acabo de acuerdar con qué botón era. Vale, vale, vale. Pero logramos llegar hasta aquí. Es lo único que necesitaba. A ver, ¿verdad? Ya. ¡Wii! Bueno. Es que el tema de los desechos yo ya no sé qué hacer, ¿vale? Yo ya no sé qué hacer. Una plata de tratamiento a lo mejor, pero... ¡Wii! 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 ¡Ja! Mira esto. ¡Ja! Bueno, ahí están los hologramas. Bueno, eh... Como saben, esta parte es cuenta tu vida hasta que sea por... Hasta que pases el nivel por... Bueno, eh... Hasta que pases el nivel. Eh... ¡Alto! Vuelvo. ¡Wow! Pero debe de llegar, ¿o no? Cuidado. Tengo que hacerlo en plan hacia arriba. Y... ¿Cómo? 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 ¿Cómo es su manejo magistral de esto? ¿Hay algo ahí en plan este? No, es que no veo... ¡Ah! Cierto. Vale. Vas a hacer esto. Bueno. A ver. ¡Au! De un disparo lo levante. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Alto! Que dejes de saltar. Bueno, ya está. Hasta aquí... ¡No! Vale. Creo que en todo caso debería de hacer algo como... ¡Aaah! Es algo así, es algo así, es algo así. A ver, venga. La motrosi... La motrosidad. La psicomotrosidad. Psicomotrosidad. Ok, esa zona peor. Baja. Sube. ¡Aaah! ¡Aaah! Pero voy a seguir lanzando, ¿no? A ver. ¡No quería hacer eso! Si no me recuerdo, también me puedo dejar colgado. Pues bueno. Es que sé que se puede. Solo que los FPS. Es que los FPS. Culpando a toda la comunidad de PC. ¡Aaah! Ya sé ya por qué esto en una... En los controles normales sería más fácil. No lo hagas. ¿Por qué lo hiciste? Ya lo habíamos hecho. ¿Qué demonios te pasa? ¡Ja! Ya está. Con esfuerzo y esmero todo se puede, chicos. Chagan les dice que no pueden. Tú dile... Me chopa tres pingos y ya está. Y te vas. Muy bien. Vale, me mató un monstruo. Vale, vale, vale. Pero además tenemos la... La este. Bueno, oye, cuéntame tu vida. Que no me interesa. Casi. No mucho, la verdad. Sí, no, 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 no mucho. No mucho. Hice... Bueno, no, no hice nada. Bueno, ahí... Oh, gracias, gracias, evento. ¿Qué hacemos? ¿Saltamos al espacio? Bien hecho, yo sé. Bueno, lo hiciste todo tú. Tenemos que entrar en la sala del consejo. Mira, mi nave. Esa es mi nave. Solo la presté, solo se la presté, vale. Joey. Un segundo, estoy pensando. A lo mejor con una nave... ¿Qué es eso? No tengo ni idea, pero... Esto no pinta bien. Vamos, Joseph. Destroza esta nave. Volvamos a la nave y aterricemos. Me había preguntado si estaba grabando o no. Casi me cago en todo lo cagable. Bueno, eh... ¿Te acuerdas de Galaga? Le me envolvió en forma de dibujo. Es hoy de líneas... Horizontales. Tan épicas ellas. Vale. No sé, ¿qué es esto? ¿Se define por puntos? Hago... Hago twists. Por cierto, el... El monigote del personaje se ve ahí. Lo peor es que ese cuadrado me afecta también a mí. Y hay veces en las cuales parece como que hay un... ¡Qué pipo chinga! Hay un heavy po chinga. Algún día debería jugar Icaruga. Solamente como experimento social para ver qué tal me va. Hay para decir... ¡Qué difícil es este juego! A lo mejor Sekiro también. Ok, ok. ¿Sekiro? No, algún Dark Souls. He querido jugar a alguno, pero el problema es... Que el primero... Desapareció. O sea, literalmente. El tema de la remasterización lo cambiaron a eso. Y nunca lo volvieron a poner. Me encanta como las bombas cambian de diseño. Todo en general cambia de diseño, ¿vale? Y claro, o sea... Supongo que el tema de la versión remastered está bien porque está ahí el tema del este. Pero... Literalmente cobran como un juego nuevo. Y lo que no me gusta es el hecho de que yo quiero jugar la versión normalita. La vanilla y ya está. Que tendrá un montón de bugs, vale. Pero que por lo menos... Cuesta menos. Y el resto de Dark Souls no se queda atrás. Es que quería jugar... Empezar como por el 1. Como para empezar y el tema del este. Y me voy a decir... Oh, mira. Con que esta... Así es la jugabilidad. Y pasármelo en modo fácil. Se supone que hay algunas combinaciones que hacen que todo sea más fácil. No sé. No sé si eso sea real. O no. Tenía que ser ese, ¿verdad? Tenía que ser justamente ese. No podía volver hacia atrás. No, tenía que ser ese. Vale. Y ya. O sea, solo esta versión remasterizada. Que sé que... Seguramente arregle los bugs de... Son infestadas, creo que se llamaba. Ese sitio. Al cual todos le temen. Y ya. Pero en fin, o sea... Me gustaría empezar por el 1, simplemente. Porque ya... Empezando desde el resto... Poco puedo hacer. Poco puedo hacer si hablo mal. Me encanta como cargar la barrita. O también Cuphead. De hecho... Es que Cuphead lo tengo en la mira. Vale. Pero es que ahorita estoy un poquito corto. Sé que está... Está en Steam. Tranquilo. Pero es que claro que sí. Cambia tu patrón de ataque. Venga, venga, venga. Venga, aquí. Volvámonos locos. No entiendo por qué suena el blaster de Megaman. A lo mejor Megaman X. Sí, a lo mejor un Megaman, ¿eh? Porque... Sí, a lo mejor un Megaman. Estaría bueno un Megaman. Estaría bueno un Megaman. Porque nunca me he logrado pasar uno entero. Quiero decir, con todos los bosses y eso. El Megaman X está bien. Es que el normal... No es que no lo quiera jugar. Sino que más bien supongo que el X tiene ese... Ese toque de... Mira, soy más maduro. Claro que sí. No pierdo una vida y... Ey. ¿Recuerdas la parte donde siempre... No pierdes ni un solo corazón? Pues ahora la vas a perder. Pero sí. Más o menos es así como creo que se jugaría Ikaruga, la verdad. Ikaruga y el resto. ¿Touhou? ¿Crees que se llamaba Touhou? O bueno, al menos las Wefos se llaman como Touhou o algo así. Claro que sí. En plan, volaste demasiado cerca, carnal. Tengo que derrotarlo antes de que... ¡Ah! El dedo, ¿eh? El dedo. ¿Puedo hacer esto? Pero no tanto. Pero no tanto. Sí. Es que el Mega Man X me llama más la atención. Más que el Mega Man normal. Que repito, no es un mal juego. ¿Qué más? Sí, es que... Dark Souls. Otra cosa es... Un juego difícil sería, pero... No difícil, en plan, controles... Mira, mira, mira. Mira, mira, mira los controles que tú... ¿Cuántos no morían simplemente por el tema de los controles? No difícil porque el juego se haga difícil, sino difícil porque el juego es difícil, pero... Crash Bandicoot... Crash Bandicoot... Nah, está el Insane Trilogy. Y sería mejor jugar ese, la verdad. Sí, es que sería mucho mejor jugar el Insane Trilogy. Más que cualquier otro. Pero gané, gané. Venga, dale. El último corazón. Gané. Pero gané. Muy bien. No ganamos. Bad ending. ¡Hasta madre! ¡Star Fox 64! Que de esa tengo muy buenos recuerdos. La de Star Fox 64 tengo muy buenos recuerdos, eh. Bueno. Mira, eso, un láser que destroza de una. Eh, mira, puedo saber dónde lo va a dar. Ese fallo, ese fallo conveniente del, de la cámara hace, hace esto un poquito más fácil. Uh, casi. Sí, porque el tema de convertirse en, de convertirte en carro. Bueno, carro. Una nave de a pie, otra de vuelo. Bim, bim, papá. Que al final sea un jefe. Un jefe raro, vale. Ese entraría en el tema de los jefes más raros de los videoyokos. Porque era una cara con dos manos. Una cara con dos manos. ¡Wow! ¿Todo el juego peleé contra esto? Porque claro, el juego estaba en inglés. Sí, o sea, el juego estaba en inglés. Y tú decías, bueno. Algo habré entendido, pero... ¿Por qué un zorro antropográfico está... Está conociendo una nave? ¿Eso, eso, eso me lo explicaron en el juego? ¿Por qué una especie de... ¿Por qué una especie de conejo me anda gritando que haga cosas? ¿Es mi jefe o algo así? ¿Por qué la rana? ¿Por qué hay una rana? ¿Aquí no había un halcón? ¿Aquí no había un halcón? ¿O ese era en el primer juego? Y al final era todo risas, la verdad. De hecho, el que más recuerdo de eso es el Pokémon Stadium. Bueno, Stadium. Eh, Pokémon... ¡Ah! No, Pokémon Stadium no. Era el otro. El divertido. El de minijuegos. El que podías jugar de hasta de cuatro. Y el que literalmente luchabas... Era la representación física de lucha contra... Mídete en una competición de dureza. De tus metapods. Era buenísimo. No me acuerdo de ninguno en general. A ver, lo de Jigglypuff era como... Bueno, ya. Venga, nos quedamos sin juegos, vale. Pero... La zona creativa, ahí se quedó. ¿Qué demonios me da? Es que eso... Me persigue hasta donde sea. Toma el este, tal cual. Porque antes no me estaban dando. No sé por qué. Ya, supongo que es porque los destruía. Eso tiene sentido. Bueno, sería un girito muy raro, eh. Sí, no. Creo que era Pokémon Stadium. No, el Coliseum era el otro. El Coliseum era el otro. Pokémon Stadium. Porque el Coliseum era otro. El Coliseum era otro. Bueno, ¿qué pasa? Joseph, lo has conseguido. Estamos de vuelta en el principio. ¿Exactamente qué hemos hecho? Tenemos que entrar en la sala del consejo. Con click o sin él. ¿No es eso? Mira, hay una especie de agujero en esta parte de atrás. Se baja el cierre. ¿Qué pasa si...? Ajá, he encontrado algo. Es un hueco. Vamos, Joseph, métete al hueco. Tenemos que entrar en la sala del consejo. Oh, vaya, sí era un hueco. Al parecer sí tenía el suficiente largo. Pues se activaba. Bueno, esto es una sala de consejo de TDL, RDL, PDL, FDU. Mira, ya nos entendemos con los autóctonos. Entremos. No te alejes. ¡Toma madre! Proteger político corrupto. Policía. Esta señal. ¡Ato! ¡Ato, ato, ato, ato! ¡Intrusos! Vuestra solicitud de audiencia ha sido denegada. Tenéis tres segundos para salir pitando y dejar de vuelta en su lugar el agujero. Era lo único que nos mantenía con vida. ¡Sí! ¿No has notado que todos nosotros somos varones? No vamos. No vamos a ninguna parte. Si quieren pueden usar a Joseph de agujero de repuesto. Él está aceptando. No vamos a ninguna parte. Hasta que veamos el consejo. Lo hemos advertido. Iniciando cuenta atrás. Tres. Del aparo del revés. Dos. No se me ocurre nada. Uno. Ok, mira. Me están empezando a dar miedo la autosatisfacción que están haciendo ahorita mismo. Están en grupo. Vale. Esa es una orgía muy rara. No son reales. Son hologramas. Oh, no. Me encanta. ¿Cómo que la otra vez apareció? Acabemos con esto de una vez. Eh, porque acabar y acabar. Bueno, ahí están los altos mandos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué lugar es este? La sala del consejo para la FEU. Eso creo. Bueno, están arriba. Mírenlos, ¿no? Esas antenas dan escalofríos. No me gusta este sitio. Chuck, espera aquí. Joseph, ven conmigo. Algo no va bien. Aquí falta un agujero. Como que enemigo de la DDL, RDL, PDL, FDU. Vuestra presencia no es bienvenida. Ahí está. ¿Qué es lo que se llama? Marchaos ante OASET frente a las terribles consecuencias. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho al consejo? Pagaréis caro esta absurda insensatez. Marchaos. El consejo nos recibirá. ¿Consejo? ¿Qué consejo? Es solo una sala llena de tontos. Lo hemos advertido. Iniciando cuenta atrás. Un, dos, tres. Claro, claro. Vamos, Joseph. Muéstrame tu agujero. Eso no vale de nada. Pues sí. Al parecer es como un tema de... Chuck, ¿qué carajos? Digo, click, ¿qué carajos? Click. ¿Tú eres el que hay detrás de esta locura? Chan, chan, chan. No vas a escapar. Eso significa que ahora vamos a usar tu agujero. Tras esas reglas locas, los agentes Rappo... ¿Has sido tú todo este tiempo? ¿Dónde has enviado a todas las mujeres? Por ahí. No lo entiendes. No tuve elección. Cuando el alcalde murió sin su asesor, el pueblo se desesperó. Hubo masacres. Hubo masacres. Violaciones. Hasta quisimos ser una purga. Necesitábamos un líder. Nuestra vida necesitaba reglas. Necesitaba orden. Reglas. Alguien que nos guíe y proteja. Que nos controle. Coma sus sucias perras. Así que... Eres adomasoquista. Así que les dirás. Con miedo y mentiras. No quería... Todo se me escapó de las manos. Solo quería proteger a Apolo. Es algo agotador. Solo quería ayudar a mis amigos. Y Wilfred... Me sumergió a crear la fortaleza espacial. ¿Cuánto tiempo pasó? Alto. Dos segundos. Es un ser ancestral o algo así. ¿Por qué? No me acordaba de eso. ¿Qué tan viejo es Wilfred? ¿Qué hijo fruta? ¿Qué tan viejo es? Es una carcacha seguramente. Solo quería ayudar a mis amigos. Que era la fortaleza especial. ¿Cuántos días estamos en el espacio? ¿O qué no? Wilfred... ¿Está detrás de todo esto? Oh. ¿Conoces a Wilfred? Es un niño majo. De color negro. Al principio me dio miedo. Pero luego... Dijo que me callase ir... Dijo que me callase. Y que siguiera todos sus órdenes. Por algún motivo ya acepté. Sabía que este lugar había algo. Que no... Que no iba muy mal. Que iba muy mal. Vamos, Joseph. Hay que detener a Wilfred. Ese negro. Espera. No podéis... No podéis derrocar a mi amorcito. No podéis dejarme aquí. Si los aldeanos descubren lo que he hecho... Me desped... Me desterrarán. O peor aún. Ya... Me tratarán... De como... Como una persona normal. Vale. Te ayudaremos. Si prometes no volver a hacer algo tan estúpido. Está bien. Jamás confiaré en un negro. Espera. Eso no. Gracias por saber esas palabras. Os lo prometo. Vale. Venga. No me he quedado atención. Tenía que protegeros a todos. Y a vuestro pueblo. Y quedaros con vuestras mujeres. Espera. ¿Qué? Es un ultraje. Bueno. Deberíamos de tenerlo. Espera. Sé que estáis enfadados. Pero creo que el chicho... Que el... ¿Ah? Pero creo que Kiklik... Hizo lo que le pareció mejor para todos. Ahora. Él... Él rectificará sus errores siendo el agujero del pueblo. Espera aquí. Aunque se equivocara. Al morir el alcalde. El pueblo empezó a derrumbarse. Hice todo lo que pudo por mantenerse en pie. Y yo lo que le pasó a Juanita. Me parece una buena causa. Hablo del platillo. Claro. ¿Qué podemos hacer sin los asesores y sin consejos? ¿Volveríamos a estar abandonados? Kik ha mantenido intacto el pueblo todos estos años. ¿Por qué no lo elegís como alcalde? Claro, el tema de las reglas absurdas seguirá. Pero al menos... Al menos ahora se podrán quién está detrás de todo. Joaka. Creo que... Todos los que quieren estar elegidos. Kik. Como el alcalde. Diga. Ayayay. Ah, no. Me equivoqué. Kamanakasi diga. Ayayay. Kainé. Ayayay. Moani Ayayay Yolani Ayayay Camalan Ayayay Gracias por todo, han salvado al pueblo ¿Cómo podemos pagarte? Liberando a las mujeres que están en los calabozas ¡Nunca! Solo una cosita No volveréis a escuchar a Wilfred, ¿vale? O sea que lo de O sea que lo de escuchar al negro era verdad Wilfred me da, digo No ven, ya me está perturbando Este muchacho Lo de Joe está siendo demasiado barro Bienvenidos de vuelta, marineros ¿Cómo se ha ido? Bueno, por fin Hemos visto al consejo, pero ¿Qué ocurre, grumete? ¿Has averiguado algo de Breso? ¿O de Mari? Esa apestosa traidora Esa apestosa traidora Nada de nada Ánimo, grumete Hagamos otra reunión Para ver a dónde vamos ahora Todos a bordo a la sala de mapas Fregonas ¿Fregonas? ¿Me has dicho que soy un fregón? Eso no puede ser, eh Los FPS mueren Puedes escribir algún día Un libro que se titule Cuando los FPS mueran O bueno, cuando los FPS mueren ¿Cuánto vamos? 28 minutitos Creo que me da para Para abrir el mapa, eh Ahí está Vamos en círculo Estamos resolviendo problemillas Pero no encuentro más a Breso ni a Mane No tiene sentido Quiero irme a casa De hecho, ¿por qué estoy aquí? Tú eres ahora el agujero Oh, vaya Eso no valdrá de nada Tu agujero está Tu agujero no vale No tiene el diámetro correcto Será mejor que vamos al pueblo ¿Me habéis olvidado por qué nos fuimos? Porque ese pueblo de miércoles Tenía que temer Wilfer robó el color de nuestro pueblo Y más aún Se llevó a nuestros amigos Y a nuestras mujeres ¿No lo ven? Todos somos varones ¿Qué demonios pasó aquí? Y si hubiéramos sido Nosotros ¿Queréis que ellos Se rindieran? Estaba hablando de nuestros amigos Sin ellos ese pueblo No volverá a ser un verdadero hogar Además Wilfer no se rendirá Nos dejará en paz Si no lo detenemos Es alguien persistente Si quieres rendir Así volverá a casa Adelante Pero yo no puedo estar viendo Que Bressa y Mari Aún nos necesitan Bueno, Bressa a lo mejor Mari 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 Joey Bien ¿Quién está conmigo? Hilton My Hilton ¿Lo ven? Blanco Ojos azules Rubio A ver ¿Es la representación O no es la representación De un Ario? Él siempre va a estar con Joey Vale Estamos contigo Joey Joey Beso ¿Nos llevas hacia ella? Estamos cerca Lo sé Se quedó Sima Vale El equipo desarrolla detrás Nos quedamos sin presupuesto No sé lo que pasa Pero el jugante Ya Ya no se enciende No funciona ¿Qué es eso que no funciona? ¿Cómo lo encenderíamos antes? Yo Yo no he sido Has sido tú Solo pasó Sin el jugante Para quedarnos Estamos perdidos En estas aguas desconocidas Jai Hilton ¿Tisas que No sabemos A dónde vamos? No nos preocupemos Seguro que volverá a funcionar Creo Pirata Pirata Deja de acercarte Por mi espalda Por favor ¿Tú crees? El jugante Lo llevará hasta el centro De ninguna parte Tienes que sacarnos De aquí Eh Joey Deja de ver el jugante Déjame ver el jugante ¿Qué? Ah claro Shock Toma Y pa Pirata barbudo Eres el mejor capitán Que conocemos De hecho Es el único Que conocemos Pero seguro Que encuentras Un modo De regresar ¿Por qué? Ah si De más allá De los límites De las aguas conocidas Es posible Que nunca Podamos volver Oh no ¿Qué es esto? Que no Volveremos nunca Descansamos Venidos Como siempre El fio No está contento Sacas lo que creo Que estás Que estás fingiendo Wilfred ¿Qué estás fingiendo? Wilfred tiene a Mari Debe estar hacia ti también No es así Mira te lo enseñaré Fuck Lo ves Sigo haciendo yo Allí abajo Shock Dame el jugante El de gracioso fue Y yo ni siquiera Lo detuve Muy mal de mi parte Muy mal de mi parte Me voy a dar azotes Cuando ¿A dónde ¿A dónde Es Shock? Shock se da Con el jugante Demasiada Concedida Me parece a mí ¿Es en serio Dos traidores? Por última vez No trabajo Para Wilfred De hecho En todo caso Shock trabajaría Para Wilfred Vamos Busquemos a Shock Cuando tengamos el colgante Lo arreglaremos Lo aclararemos todo Espero O lo quemaremos Con gas Lo que sea La primera Chao